Descubre datos importantes de En 1830, Venezuela y Ecuador proclamaron su independencia de la República de Colombia, lo que marcó el fin de la Gran Colombia en 1831 y el surgimiento de tres entidades estatales separadas, Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. La estructura política de la Gran Colombia quedó establecida de manera definitiva durante el Congreso de Cúcuta en 1821. En este encuentro, se decidió que la ciudad de Bogotá sería la capital del país, mientras que Caracas y Quito fungían como sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Distritos Judiciales en los que se dividía la República.